Y eso es algo terrible. Esa no es la victoria que yo conozco, ni es la victoria que yo quiero. El Partido Popular se ha cargado en una sola legislatura, en una sola, todos los avances que conseguimos los socialistas en la legislatura anterior. Les entregamos una ciudad abierta y plural, y Maroto, simplemente por cálculos electorales, se lo está cargando, se está dedicando a alimentar prejuicios en ella. Le dimos la Green Capital, ¿y él en qué la ha convertido? Pues en la White Capital, porque solo quiere blancos, no quiere gentes diferentes que vengan de otros sitios. Y esa no es la victoria que nosotros queremos. No es la victoria tampoco que quieren los vitorianos.